Hoy es 25 de abril del 2024, una fecha muy importante para el legado de Flash Y es que como muchos saben hace aproximadamente 10 años, salió por primera vez en el primer episodio de la primera temporada Este periódico en el cual se nos relata de que Flash desaparece durante una crisis en el mismo día de hoy Que loco que en su momento eso se consideraba el futuro y ya estamos en 2024, o sea, dime tú, dime tú en qué momento pasaron 10 años Es triste, es un poco, o sea, te pone reflexivo, ya uno te da cuenta que ya está viejo Pero sí, es una fecha importante, una fecha en la que se conmemora el legado de Flash Y durante el día las redes sociales sobre todo estuvieron muy activas En Twitter hubo un momento en donde Flash fue tendencia Porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo hablaba de que hoy era el día en que Flash desaparecía Junto al Flash reverso, algo que desgraciadamente no llegamos a ver de forma explícita en la serie De todas formas fue un gran día, mucha gente pues te digo, revivió un poco pues el cariño que le tiene a este Flash de Grand Casting La gente, estuvo muy cool, los actores llegaron a postear algún post como Grand Casting, Tom Cavanagh, Candice Patton Hubo mucha interacción, fue un buen día Y yo no me quería quedar sin subir video porque honestamente tenía algo grande planeado para este día Algo grande, algo planeado pues para el 25 de abril de 2024 que es la fecha del periódico Pero por cuestiones de tiempo no pude completar, no pude completarlo Me duele mucho porque era una fecha única e irrepetible Y no quiero pensar en eso porque me pongo depresivo Pero bueno, tenía un proyecto que de todas formas va a salir Y ahorita les cuento más o menos de qué es Pero les voy a dar rápido un contexto, ¿no? En lo que estoy trabajando es un final digno, un final completo Para los que no lo saben o los que andan un poco perdidos El año pasado salió el final de temporada, la temporada 9, la última Y constó de varios capítulos, pero hubieron 4 capítulos principales que cerraban toda la historia Estos 4 capítulos formaban parte de un solo arco, una sola historia Que se iba desarrollando pues a lo largo de esos 4 capítulos En resumidas cuentas, el personaje de la primera temporada llamado Edithon revive Se da cuenta de que su sacrificio fue por nada Y con ayuda de un cristal llamado Cobalto Azul Pues básicamente adquiere poderes para vengarse de Flash por olvidarlo y usarlo básicamente Y gracias al poder del mismo cristalito Puede traer a todos los villanos icónicos de las temporadas pasadas Entiéndase como Reverse Flash, Zoom, Savitar que también es muy popular Y por ahí está Godspeed Fue una idea muy buena, honestamente es una idea con muchísimo potencial Pero en la serie, obviamente en un capítulo de 24 minutos no se podían permitir eso Y pues lamentablemente, pues lo que terminó sucediendo fueron escenas como esta En donde los personajes son brutalmente vencidos de maneras absurdas Y mucha gente pues en su momento Y a día de hoy hay mucha gente que está indignada con el final Que no les gustó, decepcionados completamente Y yo los entiendo, yo soy parte de ustedes Entonces en mi afán de hacer algo por el fandom, por la serie A modo de homenaje, de agradecimiento Se me ocurrió cambiar y mejorar el final El proyecto en el que estoy trabajando consta de los 4 capítulos pegados en un solo corte En un solo largometraje Que dura aproximadamente como 3 horas con 16 Más o menos Entonces bueno, es un corte largo, es una película larga Lo puedes ver por partes, está bien Y sobre todo la intención es arreglar el final Arreglar a los villanos que fueron tan icónicos en su momento Y que fueron muy desperdiciados en este final de temporada Ese es el objetivo Y si se está cumpliendo Pero requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo Mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo Y pues si bien llevo trabajando en este corte más o menos Como 6 meses O tal vez un poco más, puede que más 8 tal vez Pues no me dio tiempo No pude terminarlo, me faltan algunas cosas Algunos diálogos que es de lo más complicado que he hecho Pero sí que puedo demostrarles que llevo algunas cosas Y sí puedo enseñarles que pues no estamos tan mal Sobre todo para que se hagan una idea de cuál es el concepto De lo que estoy trabajando aquí Que es lo que pues estoy haciendo Porque luego se lo cuento a la gente Y no entienden exactamente Qué estoy haciendo Pero bueno No quiero pues enrollarlos mucho Simplemente quiero que vean aquí Para esta última escena Que es como el final arreglado Que pues hice a mi gusto Y que creo que me gustó Me gustó bastante cómo quedó Se los dejo pues ahorita para que lo puedan ver Y regresamos para contarles rápidamente Del edit y qué pedo No quiero que lo que se hagan I think she likes the sound of your voice. Maybe try talking to her. Hey. I want to hear a story. Okay, but before I start, I need you to do something first. I need you to stop crying. I need you to believe in the impossible. Didn't you do that? Good. Your dad is fast. Faster than the speed of sound. And the faster I go, the more the world slows down. But it wasn't always easy. When I was a kid, I lost the people I cared about most. I won't let that happen to you. That's why your mom and I, we need to do something impossible. Time keeps ticking, never stopping for anyone or anything. And if life has taught me anything, it is that while we are here, we have to adapt, spend time with our friends, reconnect with others and remember those who are far away. It's about teamwork, standing together, supporting each other, and above all, never forgetting where we come from. I've finally figured out what time period the Flash is from. Set a course, 2016. Throughout these ten years, I met many people. Some of them are no longer here. And the only way I can honor my friends' lives is to keep running. Go to the right. I hope you enjoyed the Flash. I like it! And I said to get out there... Tras lo hacía, la verdad es que me puse bastante sentimental Y bueno, mientras les estoy contando esto Están viendo algunos clips de como los villanos Interactúan en una misma escena Como pelean contra Flash, como pues se alían Y básicamente esa es mi idea Obviamente quiero meter ahí pues efectos de sonido Música, los diálogos Que se hacen con inteligencia artificial Es de lo más difícil que he hecho y me cuesta bastante Sobre todo cuando Barry está corriendo Y esas cosas porque pues la voz simplemente No agarra y yo no sé hacer la voz de Flash Entonces bueno, es algo que me molesta Porque no puedo hacerlo, pero pues ahí Vamos, ahí vamos, ya lo he dicho En algunas ocasiones, lo he actualizado Pero si no lo saben, tengo dos trailers Que más o menos cuentan pues la historia De lo que va a tratar este edit Se los dejo los dos en la descripción para que los puedan ir a ver Y pues poco más realmente Voy a seguir trabajando en esto No diría que estoy cerca de terminarlo Porque es un proyecto que siempre puede ir a mejor Y aunque ahorita termine esta primer versión Que está casi casi terminada Solo me faltan algunas voces Y algunas escenas por musicalizar No puedo decir que está hecho porque siempre hay algo Que mejorar Siempre se puede mejorar, no sé El audio, los sonidos No sé, cosas del estilo, ¿no? Quiero sacar una versión subtitulada Quiero sacar una versión de 4K Entonces todo ese es tiempo que se requiere Y que se ocupa Así que pues yo cuando termine Esta primera versión del corte Se los haré saber Y el siguiente paso de terminar esto Será subtitularlo Una vez esté completamente subtitulado Van a poder verla mejor Y entenderla mejor Cosas del estilo Luego es ir sacando pequeños clips Subirlo a 4K Cosas del estilo, ¿no? Siempre se puede ir a mejor Así que pues nada Básicamente es lo que les quería compartir De mi proyecto Espero que les llame tanto la atención Como a mí Y espero que sea valorado Porque te juro que he tratado De que la gente lo conozca Pero es bastante Es más complicado de lo que pensé No me había costado tanto Hacer que un video sea conocido, ¿eh? Te lo juro Y eso que he contactado con páginas He hecho publicidad en mi canal He hecho un canal completamente nuevo Pero bueno Si quieres ayudarme Pues a concretar este proyecto Te pido por favor Que dejes tu like en este video Y si puedes compartirlo Que lo compartas Para que más gente se entere De que esta cosa existe Principalmente de que esta cosa existe Te recuerdo que bueno Como esta cosa tiene Un chingo de copyright Como escenas Música Y todo eso Pues yo no voy a ganar ningún centavo No estoy ganando dinero Entonces voy a abrir un Patreon Por si la gente gusta apoyar Pero si no tienes dinero Solo quiero que lo compartas Quiero que la gente sepa Que esto existe Que todavía no es lo último De Flash que ven No sé Simplemente lo quiero hacer Por la serie Por la comunidad Y todo eso Así que pues nada gente Yo con esto me despido Nos vemos en el siguiente video Y pues nada gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!